Hola amigas, me encuentro en Guatemala, entonces estoy en la casa de la fundación, la casa de Ronald McDonald, ahí está, hola Ronald, que más, entonces vamos a comer pepian, pepian, no es pepian, es pepian, es porque pepian es de popayán, y es con papa, que es una sopa que se llama pepian, que lo hacen de una semilla, es exquisita también, exacto, entonces, ojo, entonces es pepian y aquí, allá, la equivocación es media cucharada, todas esas son las habitaciones de las familias que la fundación McDonald, apoya para que cuando hay un niño o una niña enfermitos, entonces, y las familias son de cada dos recursos, puedan estar amparados por la fundación McDonald, y entonces pueden estar viviendo con el nene. Este es el tamaño del aguacate guatemalteco, un tamaño, o sea, este es como más o menos, haz, entonces es un aguacate chiquito, sirve como arete, vea, y aquí está el tamal, este es el tamalito, tamalito guatemalteco, arrocito, que llega el aroma del arroz, uy, que delicia el aroma del arroz, por favor, y el pepian, que delicia. Está impresionante, los sabores, el picante, la base de pollo con el whisky, ¿qué es el whisky? Whisky, 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 es un tubérculo pariente entre la papa, yuca, algo, algo. Y me acabas de servir el buñuelo guatemalteco en almíbar, aquí es un postre, el huevo bañado en miel, ¿eso es miel o almíbar? ¿O un pariente? Miel, ah, miel, miel, pero la abejita maya estaba como malita, porque esto es todo... Es casero, es como un agua con... Ah, es agua con miel. No, agua con azúcar, agua con panela. Ah, es un agua, un helado. Bueno, y acabo de hacer el tour con Verónica Camerá, que es la encargada, la mera mera. Ella es la mera mera, me acaba de mostrar todos los cuartos, la habitación, todo lo que, las buenas, unas condiciones espectaculares, todo esto está limpiecito, todo perfecto. Hay hasta pila para dar la ropa, todo está el kit, el kit diario, semanal, todo que se le da, todo, se le consienten los pañales, todo, todo. Cada cuarto limpiecitico, todo, aquí se cuidan a las familias que cuidan a los niños. Cada detallito cuenta. Gracias, Ronald. Gracias, Ronald. Bacán. Ese. Selfie. Ese. Gracias.